Bienvenidos a El Camino del Inmigrante con la abogada Margaret Wong. Ella llegó a los Estados Unidos en el año 1969. Tuvo varios empleos sin tener ningún sueño porque en aquellos días necesitaba llevar la comida a casa y apoyar financieramente a su familia en Hong Kong. Después de haber sido despedida tres o cuatro veces, una vez que se graduó como abogada, inició su propia firma de abogados de inmigración en el año 1977. A lo largo de los años, ha mejorado progresivamente sus métodos de trabajo. Este podcast es la oportunidad de la abogada Margaret Wong de retribuir lo aprendido y abrirte la oportunidad de alcanzar tu sueño americano. Explicaremos temas complejos acerca del mundo de la inmigración detenidamente cada semana. No olvides seguirla en las redes sociales como Margaret Wong y asociados y encontrarás muchos tips, noticias y contenido inspiracional de inmigrantes que lo han logrado. Mi nombre es Margaret Wong, soy abogada de inmigración en Cleveland, Ohio, con más de cuatro décadas de experiencia. Hoy hablaremos acerca de DACA. Les tengo muy buenas noticias. El viernes por la tarde le ordenó a la Oficina de Inmigración que reviviera el programa de DACA en su totalidad, que comenzó el 15 de junio del 2012. Y todos recordamos este día porque sin esperarlo el presidente Obama hizo el anuncio y todos se volvieron locos, celebrando a lo grande este acontecimiento. Pero había muchos rumores que en cuanto el presidente Obama terminara su segundo periodo, el siguiente presidente iba a detener o quitar este programa y pondría posiblemente en deportación a todas estas personas, ya que existe una base de datos con toda esa información y cada vez que ahora aplicamos por algo, independientemente sea negada o aprobada. Nuestra información se añade o es actualizada en la base de datos y como pueden ver, el rumor se hizo realidad, ya que se paró el programa en la administración del presidente Trump. Pero el viernes se anunció que el gobierno debía aceptar nuevas aplicaciones de DACA, que se les otorgara permiso de salida y que sus permisos de trabajo fueran por dos años y no por uno. El sábado y el domingo no tuvimos noticias, pero adivinen que ayer por la tarde la Oficina de Inmigración o UCIS anunció que aceptarían las nuevas aplicaciones de DACA, que otorgarían dos años de permiso de trabajo y para los que ya recibieron un año de permiso, de alguna manera u otra, se les iba a extender y a notificar que tendrían dos años. Déjenme repetir lo que es DACA. DACA no es una residencia permanente, tampoco es una ciudadanía. Únicamente te da un estatus legal para poder trabajar y vivir. Por ejemplo, el permiso de trabajo que te dan cuando aplicas por asilo es de categoría C, 8, y también es válido por dos años. Pero no es un estatus, es solamente algo que te dan para que vivas legalmente. Sin embargo, DACA sí es un estatus legal. Por ejemplo, soy un estudiante en los Estados Unidos. Pero me quedé sin dinero para seguir pagando mis cuotas en la escuela y me quedé sin estatus. Pero si desde el 15 de junio del 2007 he vivido continuamente en el país y no me fui, yo podría aplicar por DACA. Y DACA es un estatus que si tú tienes los medios ahora para continuar con tus estudios, lo podrías hacer. Así que DACA es un gran programa. Especialmente para los menores de edad que fueron traídos a este país por sus padres. Así que a partir de mañana, UCIS va a estar aceptando las nuevas aplicaciones de DACA. Y para todos mis amigos y clientes que quieren aplicar por primera vez, necesito que se pregunten, ¿por qué no aplicaron la primera vez? ¿Tenía miedo? ¿No me gradué de la escuela y no terminé mi GED? ¿Era muy joven? La ley estipula que tenía que tener más de 15 años para aplicar, a menos que estuviera con un proceso de deportación y tu cumpleaños debe ser después del 15 de junio de 1986 y también no debes tener antecedentes penales. Especialmente no tener un cargo por manejar bajo la influencia, ya que es un delito grave, así como tampoco tener un cargo por violencia doméstica, entre otros. Si no apliqué antes porque no tenía dinero, entonces estás bien, puedes aplicar ahora. Si no apliqué porque no tenía las pruebas suficientes de que yo estaba en este país antes del 15 de junio del 2007, ahora puedes juntar más evidencias. Si no apliqué porque tenía miedo, ya que mis amigos decían que una vez que aplicaba, no había vuelta atrás. Entonces te digo que no tengas miedo. Mira a todos los muchachos que han aplicado por DACA. Entonces hacerlo ahora está bien. En cuanto al permiso de salida o parol, es importante que hayas tenido una entrada legal, ya que te sirve cuando quieras cambiar tu estatus. Ese permiso de salida es un papel el cual estipula que puedes salir del país y volver a entrar sin ningún problema, lo cual te otorga una entrada legal y para poder cambiar de estatus. Por ejemplo, quieres hacerte residente permanente, necesitas tener una entrada en la cual te admitieron, te inspeccionaron y te sellaron tu pasaporte. Es decir, necesitas tener una entrada legal. Y para todas las personas que trabajan en los medios u otras personas que están pensando que ahora todos estos muchachos van a andar manejando de manera peligrosa o van a andar manejando sin tener seguro de autos, les digo que no es cierto. De hecho, en la firma tenemos varios empleados que tienen el estatus de DACA y son personas maravillosas, responsables y serias, ya que ellos entienden el sufrimiento y las penas que uno pasa cuando uno viene a este país y ellos valoran ese sacrificio de sus padres o de las personas mayores. Estados Unidos es un gran país y ellos lo aman y respetan también. Si tienes alguna pregunta, llámenme. Les pido que nos sigan en nuestras redes, escríbanme y haré lo que esté a mi alcance para responderles. Cuídense y recuerden que los quiero mucho. Gracias por escuchar este episodio de Camino del Inmigrante. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Ponte en contacto con nosotros a través de Instagram, Facebook o Twitter o visita nuestra página web imwong.com y haznos saber si te podemos ayudar con alguna de nuestras historias de inmigrantes que lo han logrado. Hasta una próxima oportunidad.